Hola, buenas tardes, bienvenidos a la segunda y apasionante sesión del lunes de San Sebastián Gastronómico. Esto va de norte y va de sur. Se ha hablado hoy, esta mañana, de norte y sur de Italia. Ahora vamos a viajar al norte de España, una de las cocinas más interesantes y particulares que existen. Las de Jesús Sánchez en el cenador de Amos en Cantabria, 21 años, lleva abierto y 19 con estrella. Eso tiene mérito de verdad. Hoy nos va a explicar usos, trabajos sobre la anchoa, un producto emblemático y que tiene más recorrido y recursos de los que habitualmente los cocineros dan. Es producto fetiche y también sirve de nexo de unión entre Italia y el Cantábrico, porque fueron los maestros italianos los que enseñaron la manera de trabajar el salazón. De momento, para abrir boca, esperando a ser anchoas, vamos a ver y escuchar las fantasías cántabras. Sale mi cara, pero tenía que salir un vídeo. No todas las historias que merecen ser contadas, acontecen en la esfera de los hombres. Algunas nos llegan en forma de mitos, leyendas o misteriosas fábulas interpretadas por toda suerte de personajes. Suceden en lugares inaccesibles y están escritas en lenguas herméticas, de manera que solo podemos percibir su reflejo en las interpretaciones que ciertos alquimistas son capaces de transmitirnos. Es sabido que todas las buenas historias hablan, al fin y al cabo, de transformación, de crecimiento y cambio. Pero también de una esencia que permanece inamovible, enraizada en la tradición y reforzada y endurecida en sus matices. Una esencia pura, que debe a toda costa, ser conservada, cuidada y cultivada. Las historias aquí narradas nos hablan de elementos que se fusionan, que crean vínculos, sabores, olores, texturas, reminiscencias, y dan lugar a combinaciones que, si bien siempre habían estado ahí, no cierran el círculo de su existencia hasta que alguien es capaz de transmitirnoslas. Pues un aplauso para Jesús Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Venimos, como habéis visto, de tierras cántabras, donde se fusiona un poco y se fusiona mucho la tradición con la modernidad. Es, sin duda, tierra de hadas, tierras de bosques, de montañas, y es también tierra de alquimistas. Y lo son, de alguna forma, cocineros y productores que se encargan, no solamente de transmitir la tradición, sino de crear en este momento lo que en un futuro será la tradición. Cantabria es el territorio perfecto para dejar volar la imaginación, pero también es el territorio perfecto para empaparse de tradición, una tradición que se remonta a los propios orígenes del hombre. Y así vamos a comenzar esta ponencia, con producto, empezando, precisamente, con uno de los productos más emblemáticos de Cantabria. Y aquí tenemos a Alberto preparando las anchoas, las anchoas que nosotros elaboramos en Salazón, que nosotros compramos en Salazón y que elaboramos diariamente en nuestro restaurante. Lo que está haciendo Alberto es, precisamente, trabajar esa anchoa. Primero le quitamos la sal, después lo que hacemos es darle varias aguas. No es un desalado, a nosotros no nos gusta llamarle un desalado, sino que le quitamos varias aguas. Y luego, el siguiente proceso es el sobar la anchoa, que es aquí, como tiene Alberto en el mármol, sobar la anchoa con un pequeño estrapajo para quitarle la piel, la plata, luego sacar los filetes, perfilarlos, limpiarlos bien de espinas y presentarlos, como luego veréis. Pero vamos con las... El título de la ponencia es Fantasías Cántabras. Y vamos, si os parece, con la primera fantasía. A nosotros, lo que hemos hecho en este caso es, con una pechuga de pollo, primero le metemos en un salazón. En este salazón le ponemos la propia sal de la anchoa, para darle unas notas especiales. Y Alejandro nos va a explicar un poquito cuál es el proceso de este pollo, que podríamos llamarle, pues bueno, en la tierra de la anchoa, el pollo que soñaba con el mar, ¿no? Vamos adelante. Bueno, os explico. Buenas tardes. Lo primero que hacemos, lo que ha dicho él, lo metemos en una salazón de anchoa. Lo tenemos un mínimo de una semana, más o menos, metido en una salazón. Lo metemos con piel y todo. Y luego procedemos a limpiar la pieza. Simplemente es quitarle la sal, dejarla en agua una orilla, y quitarle la piel que tiene, los trozos de grasa, y alguna fibra que tiene la pechuga de pollo. Luego, lo metemos en un marinado durante 24 horas mínimo, que es un marinado que lleva soja, mirin, vinagre de arroz, chiles, jengibre y ajo. Es un marinado que se usa para hacer el toino carague. Lo sacamos de este marinado, lo tenemos otra hora, secando entre papel, trapos, para que absorba el máximo de marinado, y lo fileteamos. De forma que lo que intentamos es simular una anchoa. Esto es importante, lo de que intentamos simular una anchoa no es un trampantojo. A nosotros nos gusta llamarle una metamorfosis incompleta. Y diréis, ¿por qué una metamorfosis incompleta? Bueno, pues porque los cocineros, para que se nos dé algo de importancia, pues tenemos que buscarnos cositas así, ¿no? De vez en cuando, pues tenemos que buscar que nos den importancia. Yo os voy a hacer un regalo ahora mismo a todos aquellos que habéis venido a este congreso, pues que vais a ser cocineros, o que estáis empezando en este mundo, tan importante como hacer las cosas bien, es saber poner en valor las cosas. Y nosotros, por eso, afirmamos con rotundidad que somos los reyes de la anchoa. Muy bien. Aprender esto, porque esto es muy importante, poner las cosas en valor, tan importante como hacer las cosas bien. Seguimos, Alberto, con esta metamorfosis de la anchoa. Tiene sentido en nuestra propuesta emoción, en nuestra propuesta pasión, porque nosotros empezamos, nuestra propuesta empieza con una anchoa y terminaría con este plato. Si este plato lo sacamos del contexto, mucha gente puede decir, pues no se parece en nada a una anchoa. Pero si tenemos en cuenta, como vamos a ver ahora, que servimos el primer plato, que es la anchoa, y el último, que sería este, bueno, en ese contexto puede tener cierto sentido, ¿no? Terminamos el plato. Bueno, seguimos. Le damos la forma de la anchoa, ¿vale? Y luego, nada, la pintamos con un poco de polvo de plata para imitar el lomo de la anchoa del Cantábrico. Simplemente le damos, bueno, aquí, dado por la luz que tenemos aquí, nos ilumina bastante la pieza y realmente no hace el juego que tenemos nosotros en el restaurante. Con la luz que tenemos en el restaurante parece más una anchoa cuando lo ves. Pero luego, cuando lo pruebas, no tiene nada que ver. Pues nada, lo solemos acompañar. Tenemos un guiso de pollo. El jugo lo reducimos mucho hasta que conseguimos casi una glasa que mezclamos con terrina de foie, con hígado de pichón para darle un poco más de fuerza a esa crema y pan frito. Eso lo trituramos, que bueno, aquí por tiempo y tal no lo vamos a hacer, pero lo tenemos aquí ya preparado. Queda como una crema muy untuosa y muy fuerte de sabor gracias al hígado de pichón. Bueno, lo que hacemos es colocamos una línea, un trazo y al lado colocamos la anchoa. ¿El aceite de pichón? ¿Pollo? ¿Aceite? ¿Este? Eso es. Luego, bueno, tenemos el juego de la anchoa, tenemos la crema que le va a dar un poco más de potencia y le añadimos un poco, un crujiente de la piel del pollo. Simplemente asar piel entre papel, con peso y nos queda una teja bastante divertida. Mientras tanto, Alberto, nos está terminando la anchoa ya tal y como la ponemos en el restaurante. Los afortunados que estáis por aquí en la primera fila, estáis probando, os hemos sacado primero una anchoa, una anchoa de gran calidad para que probéis, acompañada con una magdalena de anchoas. Si probáis la magdalena de anchoas, notaréis que tiene sabor, si la probáis con la anchoa, se difumina bastante el sabor. Y luego hemos puesto también un poquito una cremita de queso y un poco de caviar de albahaca. El caviar de albahaca que elaboramos con semillas de albahaca, hidratadas, con agua, y luego le echamos un poquito de albahaca triturada, de albahaca licuada, más exactamente. ¿Tienes ya terminado? Vale. Entonces aquí tenemos un poco cómo presentaríamos. Nosotros empezamos la propuesta en el restaurante. Todo el mundo que pasa por el restaurante, estamos en Cantabria, tiene que comer una anchoa y aquí estaría terminada. Este sería el pan de anchoas, que va ligeramente tostado, la anchoa, una piel de pimiento del cristal, que es una piel que tiene que quedar, aquí no lo está, pero tiene que quedar crujiente y traslúcida, muy finita, y luego un poquito de caviar de albahaca. Entonces empezaríamos con este plato. Y luego terminaríamos con el plato que está preparando Alejandro. Lo tenemos ya. Que es aquí donde sería un poquito el juego. Ya está, ¿no? Aquí donde sería un poquito el juego. Hemos empezado con anchoa, terminamos con el pollo y un poco en este contexto tiene sentido esta metamorfosis incompleta. ¿Dónde está la anchoa? A ponerlas de un lado o del otro. ¿Bien? Aquí. Muy bien. A ponerlas ahí. Muy bien, pues esta sería la primera fantasía. Vamos con la segunda, que sería una piel vegetal. Antes en el vídeo veis un poco Cantabria, una de las cosas que nos identifica es el verde. Cantabria es la comunidad de España que más gamas de verde colecciona en su paisaje. Y entonces queríamos de alguna forma este verde transmitirlo a algo comestible. Y también veíais la textura de este verde mezclada con la textura de los árboles. Veíamos los bosques de Ucieda, las cortezas de los árboles y es un poquito lo que nos apetecía crear. Entonces, para ello, tenemos a Oscar que nos está estirando sobre papel, sobre un papel antiadherente. Nos está estirando lo que es, esto no es ni más ni menos que verde de puerro. Nosotros damos un blanqueado al verde de puerro y lo estiramos así muy fino. Esto, lógicamente, si lo vas a comer es muy... no es agradable de comer, pero si lo metemos en la deshidratadora llega a un punto que sí que lo podemos comer. Si lo comes solo, no es la bomba, no te caes de gusto, pero sí va muy bien para acompañar a ciertos platos. En este caso, acompañaríamos a la anchoa. Aquí lo está terminando Oscar. Le ponemos unos puntitos de alioli, le ponemos también unos puntitos de salsa vizcaína, una salsa de pimientos y le ponemos unas hierbas. Con lo cual, lo que hemos conseguido es esto, es esta oblea, esta oblea de puerro que va a ser la que acompañe a nuestro plato. Y lo comeríamos prácticamente con unas pinzas, la anchoa, el filete de pollo y no lo comemos. Bueno, en este caso me lo como yo, nosotros no, pero no lo comeríamos. ¿Vale? Entonces, esta sería la segunda fantasía, por así decirlo. una oblea, ahí la tenemos, que acompañaríamos, lo llevamos allí, ¿no? Fenomenal. Después de comerte esto así solo, necesitas un vaso de agua, así o sí, porque te queda seco. Pero bien. Vamos con la tercera. Este es un plato que tenemos también en nuestra propuesta pasión, también es de este año, y es la chuleta que llamamos chuleta a la piedra. Es un plato de sugestión, es un plato totalmente de crear sugestiones. Lo de chuleta a la piedra puede parecer una vacilada, porque cuando la gente lo lee cuando la gente lo lee se va a pensar que le vamos a sacar una chuleta y claro, lo que estamos sacándole es esto, casi como un carpaccio. Y lo que hemos hecho en el mármol es untar el mármol untar el mármol, ay, perdón, untar el mármol primeramente con una mantequilla que lleva, una mantequilla que echamos a fuego lento que lleva chalota y anchoas. Frotamos ahí el mármol, colocamos unos pequeños costrones de pan, de pan fresco que tienen dos misiones. Mirad, esto sería la mantequilla, no, esto es la grasa, la mantequilla que la tenemos. Ahí, ahí va. Ah, vale. Esto sería la mantequilla con chalota y anchoa. Con esto lo que hacemos es primero frotar el mármol. La piedra de mármol tiene que estar caliente. Vamos colocando la carne, como veis, la acompañamos con unas patatas soufflé. Ha quedado la chuleta, la patata soufflé, le va fenomenal. Y ahora lo que estamos haciendo es, os decía, la mantequilla, colocamos unos costrones de pan con dos funciones. Nosotros luego vamos a hacer, vamos a colocar la piedra y le vamos a echar un caldo que tiene una infusión con romero y tiene también un poquito, un toque ahumado. Entonces, ese caldo, lo que cae por la piedra, lo empapa el pan y hace el acompañamiento perfecto de la chuleta. ¿Por qué digo, por qué digo de sugestión? Bueno, veis, colocamos la piedra y en el momento que esto sale al comedor y pasamos una brizna de grasa por la piedra, ahí, nosotros al destapar esto vamos a tener la sensación de que estamos realmente en un asador. o sea, es un olor a chuleta impresionante. Cuando lo que estamos comiendo es un plato muy ligero a una temperatura una temperatura justa que se alcanza luego en el momento de la terminación. Vamos ahí, colocamos la piedra, le damos la grasa, bueno, si lo veis mejor que yo, ¿vale? Y aquí tendríamos, ¿dónde tenemos la jarrita? Esto, y aquí tenemos la jarrita en la que tenemos el romero y el toque de ahumado. Entonces esto ya en el comedor lo sacamos así. Hay que echar un poquito, muy poco, tapamos para que tapamos para que coja temperatura la carne, con el vapor justo se atempera la carne. Y luego ya destapamos y listo para para comer, ¿vale? Un aplauso para que suba el ánimo. ¿Tomamos el tiempo? Perfecto, estamos. Vamos a terminar ya en un momentito. Un gran trabajo de Jesús. Bueno, y ya la última fantasía ya que vais a tener la oportunidad de probarla lo que estáis aquí. Tomás, por favor. Tomás, ven para acá. No, tiene que grabar todavía. Nosotros, ¿cuánto nos queda? Ya, ya, vale. Nosotros teníamos la idea, el mejor maridaje de la anchoa es la anchoa y el queso, ¿no? Y nosotros teníamos la idea de hacer, de ir un poquito más allá, de hacer algo que tuviese que ver con la anchoa y con el queso. Entonces, tenemos la fortuna de trabajar con un maestro quesero, que además de ser un gran maestro quesero es amigo, y le dijimos, tenemos que hacer un queso con anchoa. ¿Cómo? Pues con la sal de la anchoa. Entonces, Tomás, de tres valles pasiegos, lo que nos ha hecho es cuajar, hacernos un queso y frotarlo durante seis veces, ¿no? Seis o siete veces, dándole la vuelta, frotarlo con el salazón de la anchoa. El resultado es un queso que estáis probando, que es muy peculiar, espero que os guste, yo estoy encantado con el resultado, tiene un mes de curación y yo, bueno, pues le quería dar las gracias a Tomás por esta comunión y este trabajo en equipo que da como resultado cosas tan fantásticas como esta. Muchas gracias, Tomás. Un abrazo. Y ya, y ya para despedirme solo os voy a decir una cosa, recordar que todo esto ha sido una fantasía, que la realidad se percibe en el senador de Amós y que todo el equipo del senador de Amós trabajamos diariamente para que la realidad sea fantástica. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.